Era como, tú llegabas muy fresco, así de, ahora sí, vamos a grabar, ¿no? Y te empezaban a grabar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, la máscara, el peto, como un paleacate aquí. O sea, tú terminabas como así, ¿no? Hablando un poco sobre la producción, sobre el dragón, ¿cómo surgió la propuesta? ¿Hiciste casting? ¿Cómo fue el casting? Bueno, yo venía de hacer dos series ya para estas dos productoras. Hice primero Las Buchonas y después hice La Bella y las Bestias. Entonces, los productores y los directores ya conocen mi trabajo desde que yo me enteré que venía un proyecto llamado El Último Dragón, se llamaba al principio, y que me enteré que lo iba a escribir Arturo Pérez Reverte y que eran con grandes locaciones y un proyecto tan importante. Yo desde ese día le marqué a mi manager y le dije, yo quiero estar en ese proyecto. Era un poco difícil porque, justo como te lo menciono, venía de dos proyectos ya con ellos. Y de pronto a las productoras les da miedo repetir actores de un proyecto a otro. Así que, me hicieron esperar, estuvo el proyecto de... Ah, ¿cómo se llama este...? Bueno, hubo dos proyectos, entre el último que yo hice y El Dragón, que a mí me descansaron. Entonces, para El Dragón no tenían pretexto. Le dije a nadie y le dije, no hay pretexto. Quiero estar en El Dragón. Y como a los 20 días de que yo le dije eso a mi manager, él se puso en contacto con el productor. Y me hablaron y me dijeron que, efectivamente, había un personaje para mí en El Dragón. Me platicaron, me mencionaron a Ishiro. Y yo dije, ¡ay, güey! Suena como locochón, ¿no? Yo me esperaba un Arturo, un Miguel, o un Ramón, güey. Y aparece un Ishiro, ¿no? Entonces, me empiezan a platicar y me dicen, fíjate que es un personaje japonés, que pertenece a la Yakuza, es un samurái, el personaje tiene que ser de artes marciales, y todo este rollo. Y me emocioné muchísimo. Y de ahí nace como la primera propuesta. Y bueno, ya de ahí, punto del proyecto. ¿Cómo te preparaste para este personaje? Uf, yo creo que ha sido uno de los personajes, si no el más, que ha requerido más preparación por todos los aspectos, me explico. De pronto hay personajes que han sido como bastante psicológicos. Me ha tocado interpretar el personaje que golpea a mujeres, o el personaje que es un drogadicto en rehabilitación, o el travesti, ¿no? El luchador exótico. Pero Ishiro es un personaje que yo tenía que preparar por, si no me equivoco, como por tres partes diferentes. Una era la física, que me requería no solamente tener un tipo de cuerpo, que es lo que me requieren otros personajes. Este personaje está mamado, este personaje es delgado, este personaje es así. Ishiro tenía que tener un cuerpo bien, porque al final de cuentas es un güey que hace artes marciales, pero tenía que ser un arma mortal, ¿no? Porque era un yakuza y me avisaron desde un principio que iba a tener bastantes secuencias de acción. Entonces, eso fue lo primero que mi cabeza fue como, o sea, tengo que tomar clases, hablé con la producción, les dije, pues ya nos tardamos, vamos a empezar a entrenar. se me dieron clases de artes marciales a Sebastián Rulli y a mí, que somos dos personajes que tenemos más secuencias de acción en la serie, nos mandaron con maestros personalizados, me dieron clases de Aikido, de artes marciales mixtas, y fue un proceso increíble, increíble. soy un güey, como te lo mencioné, con lo primero que me identifico es con mi obsesividad en mi trabajo, amo mi trabajo y me importa demasiado hacerlo perfecto, no bien, perfecto. Y entonces, yo, haz de cuenta que pasaba un día y no me hablaban de la producción para mis clases y era como que yo les marcaba y, güey, ¿qué onda con mis clases? Alex, ¿sabes que estamos viendo el maestro? Pues llévame con otro, o sea, yo lo que quería, ¿sabes qué Javier? Que lo que pasa es que cuando uno interpreta un personaje que no tiene, que no tiene punto de comparación contigo, porque obviamente Ishiro es un japonés y es obvio que Alex Durán no es oriental, ¿ok? Ishiro es un samurái y es obvio que Alex Durán no sabe artes marciales, entonces el interpretar un personaje como estos es muy fácil hacer una caricatura y de entrada yo lo que no quería era hacer un japonés que hable aquí como una caricatura y entonces Adéa-ji Arigato-go-daima, ¿no? Es lo que no quería. Entonces, bueno, hay diferentes maneras de interpretar un personaje, pero en el ámbito físico era muy importante que yo no me viera tronco, que yo no me viera mal haciendo las secuencias de acción y más porque yo las quería hacer, porque era evidente que yo iba a tener un ston o una persona que lo pudiera hacer por mí, pero de pronto yo veía en el set como a todos mis compañeros y a nadie, nadie se preocupaba por estas cosas que yo estaba preocupado, ¿me explico? Porque nadie tenía tantas escenas de acción, porque nadie era japonés, nadie tenía un personaje japonés que tenía que pensar en el acento, que tenía que pensar en su manera de caminar, en su manera de moverse, yo como te puedes dar cuenta soy un tipo muy expresivo, yo estoy platicando, me estoy moviendo y todo, e Ishiro es todo lo contrario, entonces la preparación de Ishiro creo que fue un gran reto, me encantan los retos, pero creo que nunca había tenido un personaje que me sacara tanto de mi zona de confort, y el día de hoy lo valoro, pero haciéndolo, lo sudé, lo lloré, lo sangré, me cansé, pero me divertí mucho. Bueno, ya, ¿qué te gusta y qué no te gusta de este personaje? Yo creo que, yo creo que fue un personaje tan único, porque nunca me había tocado interpretar a un personaje que tiene un buen corazón, pero su educación o su preparación lo hace hacer cosas malas, ¿a qué voy? Ishiro es un samurái, es un yakuza que se dedica a matar gente, ¿no? Y a él cuando le dan una instrucción de, vea, ¿en qué capítulo vas? 15. ¿De la primera temporada? De la primera temporada. No tienes ni idea de quién soy, o sea. Esté bien foto, esté bien foto, esté bien foto. Pero no tienes idea de quién estoy hablando, o sea, cuando vayas a la segunda temporada vas a decir, güey, ahora sí lo quiero entrevistar, güey. Oye, y entonces, bueno, cuando vayas, cuando estás en la segunda temporada entenderás todo lo que te digo, porque en la primera temporada Ishiro casi no juega, porque Ishiro está en Japón y al final de la primera temporada lo llevan a México y ahí empieza la historia de Ishiro. La segunda temporada es una temporada muy importante para Ishiro porque, bueno, juega muchísimo con muchos personajes. Entonces, de pronto te das cuenta que, por eso te pregunté, porque tú no visualizas lo que te estoy diciendo, pero de pronto tú ves a un Ishiro que es un samurái, que es callado, que, oye, ve a matar esto y va y lo mata, ve a hacer esto y va y lo hace, esto, sí señor, sí señor, pero de pronto te empiezas a dar cuenta de que este personaje tiene un corazón, güey, y tiene sentimientos y de pronto eso era lo más bonito de este personaje y lo más difícil a la vez encontrar este contraste de que el güey no se permitía en ningún momento sentir sentimientos como el amor, como la hermandad, como la, como este tipo de cosas que uno como latino, güey, está acostumbrada a manejarlas en todo lo que hace en su día a día y de pronto en Alex Durán que soy tan así, tan latino, tan bicharachero, tan platicador, tan esto, interpretar a este personaje sí fue un choque, güey, porque era como madres, ¿por dónde lo abordo, güey? O sea, no sé por dónde llegarle. Yo normalmente con los personajes trato de encontrar una línea que se parezca entre el personaje y Alex, así sea el drogadicto, así sea el golpeador de mujeres, así sea el travesti, siempre encuentro un punto donde una idea o algo se parezca a Alex Durán. Con Ishiro no encontré una sola. Ishiro era todo lo contrario a Alex, hasta el momento en donde empiezan a salir esos sentimientos. Entonces, creo que lo que más me gustó de este personaje fue que me permitió explorar este otro límite de un ser humano, ¿me explico? De ser tan así que no me gustó, probablemente no me gustó su final. Ok, ok, sin spoiler, sin spoiler por si alguien lo ve y no ha visto el final. ¿Recuerda alguna escena favorita? ¿Recuerda alguna escena favorita? Tengo muchas, tengo muchas, pero creo que mi favorita, pero pues es que no te puedo decir, pues, o sea, ya va, pero no digas qué pasa, pero por encima, no me importa que me des alguno spoiler, ya sé que se muere la protagonista y igual la voy a ver. La secuencia de cuando le disparan a Chisca, así arranca el capítulo. Para mí es el capítulo 50, pero creo que para ti va a ser el capítulo 12 de la segunda temporada. Para mí ese capítulo es el, es, es un capítulo que podrías quitarlo y ponerlo en una película de acción y no pasaría nada. O sea, no solamente por la carga emotiva, porque psicológicamente probablemente tengo otro capítulo favorito, pero este capítulo fue de demasiada acción y como te menciono, era un tema que nunca había manejado tan a fondo. Entonces, es una secuencia de acción donde otro personaje y yo nos confrontamos, tenemos un helicóptero arriba de nosotros volando, este, estaban pasando muchas cosas, hacía demasiado calor, grabamos ocho o nueve horas seguidas sin comer, llegaron con el otro actor, con Rubén Sanz y conmigo y nos dijeron, si quieren podemos ir a comer, pero pues vamos a cortar como, como el beat que llevan, entonces, ¿qué hacemos? Yo volteé con el otro actor y le dije, vámonos, vámonos, lo hacemos. Y entonces, recuerdo que terminamos la secuencia a uno de los camarógrafos le dio un golpe de calor, yo creo que estaban haciendo 38, 40 grados bajo el rayo del sol, entonces, lo que conforma toda esta escena significa mucho para mí cuando vi ese capítulo 12 de la segunda temporada en la tele, es impactante, la verdad es que, y aparte es algo que la gente, el espectador estaba esperando, entonces, creo que, creo que ese capítulo es mi favor. ¿Alguna otra anécdota grabando El Dragón? Tenemos una anécdota, Sebastián y yo, que nos dio mucha risa, de hecho, lo posteé en mis redes sociales, estábamos grabando una secuencia donde estábamos con los petos, con la, que es como toda la máscara y los petos de Kendo, es un arte marcial que se practica, se llama Kendo, y traíamos unas como, como espadas, que son como, como si fueran como de madera, como, como varias tiras de madera, que, si tú la ves a simple vista, dices, ah, eso no duele, pero sí duele, entonces, con eso entrenan, y entonces, Sebastián y yo, bueno, Sebastián creo que ya había hecho algo en Japón, pero yo nunca me la había puesto, entonces me la pusieron, y cuando me la pusieron, pesa demasiado, entonces, era como, tú llegabas muy fresco, así de, ahora sí, vamos a grabar, ¿no? Y te empezaban a poner, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, la máscara, el peto, como un paleacate aquí, o sea, tú terminabas como así, ¿no? Y aparte, era como, bueno, normalmente te pones eso, y pues te pones a entrenar, y sudas como un marrano, y ya, pero nosotros, teníamos que decir textos, con todo eso puesto, entonces, era, no, no, güey, hazte cuenta, la secuencia era, arrancábamos nosotros separados, entonces decían, acción, y entonces estos, antes de empezar con las espadas, era como, ¿no? Entonces, nosotros por quererlo, hacerlo bien, nos desgarrábamos la garganta, entonces, la secuencia empezaba con esos gritos, nos dábamos como tres, cuatro, cinco espadasos, y después de eso, teníamos que decir nuestros textos, y después de decir nuestros textos, terminábamos diciendo, ok, vamos a seguir entrenando, hoy, hoy, no, güey, o sea, cuando arrancamos la secuencia, gritamos, y cuando llegamos a la parte de los textos, no podíamos hablar, o sea, era como, y entonces, ¿qué va a pasar, Isidro? Lo que tú quieras, mi Jerusalén, o sea, no podíamos ni hablar, y entonces, tenemos, tenemos, porque aparte está avidiado, porque cuando terminamos de grabar, fue como, dijeron, corte, y nosotros fue así de, pi, 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 de que no podíamos, y dijimos, de diez palabras, yo creo que doce fueron antisonantes, y cuando terminamos, fuimos a verla al monitor, y entonces, yo grabé la escena, con mi celular del monitor, y se oyen todas las palabras y todo, y creo que la subí a mi Instagram, o a mi IGTV, y ahí está la secuencia, y nos reímos muchísimo, nos reímos muchísimo, obviamente, ahorita que la ves, la edición hace magia, se ve perfecta, nos vemos divinos, pero fue una, bastante, bastante cómoda.